...el 2017. Nosotros conocemos a Miguel Ángel Roca, en la historia de esta película, por la visión azul y por la mala verdad. Pero vamos a conocer ahora en Maracaibo una nueva faceta de su personalidad frente al cine. Y esto tiene que ver con la historia que cuenta. Es una historia de familia. Pero es una historia, más que nada, que tiene que ver con la relación que existe entre padres e hijos. Es decir, ¿cómo los que tenemos más o menos la edad de personal que se ha dado en la película, en el padre de la película, tenemos con nuestros hijos, más o menos 20 añeros o poco más? ¿Y qué es lo que tiene que ver en la vida nuestra el tiempo perdido? Es decir, nos vamos dando cuenta, a veces con cosas que ocurren, que hemos perdido el tiempo. Y cuando creemos que nosotros estamos buscando algo, en realidad estamos buscándonos a nosotros mismos en el respeto. Y eso es lo que le pasa un poco al matrimonio de esta película, frente a un hecho que le ocurre en su vida, un suceso importante, hace un día. Creen una cosa y en realidad el problema no está allí, sino que en otro lado. Interesante esta propuesta de Julián Quien Roca, que tiene sobre todo un trabajo muy intenso, muy importante por los actores que la protagonizan. Y es un lengua excepcional. Un lengua que está inspirado por Jorge Marrales, por el disco Franchella, por Mercedes Morán, por Nicolán Meyer, por Matías Meyer, y también por Luis Machín. El trabajo que ha tenido Roca con estos actores es impresionante. Ustedes lo van a ver en la película. Yo creo que como a mí me pasó, viendo la canción para mí solo, van a llorar. Y van a llorar en serio, van a llorar de corazón, porque van a sentir lo que le pasa a estos personajes. Están con nosotros y los invito al escenario. El director Miguel Ángel Roca, también conmigo a la gente. El asistente de la Federación Daniel Teresa y la actuallya del Nicolía. El director Miguel Ángel Roca, también conmigo a la gente. Gracias a nadie. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Estar adelante de una partida cinematográfica como la pantalla atrás, en realidad es como para hacer un paréntesis, porque la magia cuando se da, se da abierta, y yo anhelo profundamente que esa magia nos religue a todos los protagonistas y públicos de ustedes, para un poco comprender el fenómeno que plantea la película, y que con tan buen tino, Miguel Rojas, la llevó adelante. Gracias. 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 Bueno, buenas noches. Bueno, yo simplemente puedo decir gracias, pero estamos en este instante donde un trabajo colectivo, yo lo considero que es una relación colectiva, en este momento se va a convertir en una película, que es el momento en que pasa al público, y esta es la primera vez que va a pasar al público, y a nosotros, porque es la primera vez que la vamos a ver en una pantalla también. Así que, para mí es puro agradecimiento poder dedicarse a esto, poder contar historias, y tener una sala llena para poder compartirlo. Quiero hacer solamente una, tomar una pequeña licencia personal, y es hoy todo el día estoy pensando en esto, y quiero dedicar esta proyección a un amigo, con el que trabajé muchísimos años, que quizás yo no estaría hablando, sino que hace poblar, y es el licioso, quiero dedicarle la proyección. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, no es la primera vez que venimos, y siempre lo disfrutamos. Solo quería decirle muchísimas gracias a Carlos, que nos conoce desde que empezamos a hacer cine. Está en un día, y está en una situación ciudad, y está en un año. Y gracias a Susana, que nos atiende como los dioses siempre, y nos encanta venir acá. Y hoy me preguntaban si estaba nervioso, y la verdad es que nos sentimos tan cómodos que quizás dentro de unos minutos sí. Pero estamos como en casa, así que muchísimas gracias a todos. Aplausos. Noche de lujo para aportar la pena más. Buen Sino. Aplausos. 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 Aplausos.